hola qué tal muy buenas seguimos con la serie de las estafas de tenzen ahora nos vamos con las cajas de broma en el cual tenemos cinco misiones diarias con las que podemos conseguir un total de cinco cajas para regalar y son 6 4 10 18 20 caritas sonrientes al día así que también es todo muy fácil para más este evento acaba el día 10 de mayo todavía queda más de una semana y a ver con las caritas sonrientes al llegar a 30 recolectamos un el traje de erizo rosa el cupón de bueno siempre es igual cupones de caja clásica y ajs era 1 1 30 1 2 50 y ahora cuando llegamos a 150 será tres cupones y 120 ajs y el traje de cinco días y luego al regalar las cajas al llegar primero eran dos grafitis luego cupones de caja clásica y al final en la caja 25 que regalemos que estamos a dos haciendo cualquier misión vía regalos mira vamos a hacer a rubén mismo que nos está invitando vamos a regalar un pollo de estos y a ver si así aquí a dos veces vamos a creemos otro pollo a cookie vamos a dar este ahora sí mira ves abajo en enviar regalos para espacios a tus amigos dos veces le damos a recolectar nos dan una cajita de cuatro puntos más de caritas sonrientes la cajita le damos a dar y se la regalamos a cuqui ahí está ya tenemos 24 nos faltaría una pero bueno es todo temporal así que así que un desastre también de elementos de las cajas de broma que es todo temporal con mucho pues te dan mira son una cinco seis seis y tres nueve diez once consigues un al final consigues una caja clásica pero bueno tenemos una caja clásica para que te den fragmentos de plata pues tampoco es que haga mucha gracia así que nada este vídeo se ha alargada un poquito si os ha gustado darle a like y haremos el vídeo de la investigación de titán chao y